Muy buenas tardes profesor, mi nombre es Óscar Daniel Hernández y estaremos hablando sobre el tema de bacheo, en el que de acuerdo a la investigación que hicimos, pues sí, efectivamente hay un rezago importante en nuestra ciudad. A continuación en el vídeo vamos a dar un recorrido por varias zonas de nuestra ciudad, lo que viene siendo River del Bravo, Parque San Isidro, donde hay una fuerte falta de carpeta asfáltica. En su momento lo comenté, lo vamos a comentar en los vídeos, hay algunos aciertos sobre el bacheo, otros desaciertos, pero en la mayoría pues todos le echan la culpa a la falta de presupuesto, que no hay dinero suficiente. También en este vídeo estamos proponiendo algunas cosas que pudieran ayudar a nuestra ciudadanía y sentimos que es algo que puede beneficiar no nomás a nuestra ciudad, sino a varias ciudades del estado. Otra de las propuestas que nosotros haríamos en este vídeo, básicamente sería el tema de la junta de aguas, también en la junta de aguas hay muchas fugas, son buenos para hacer hoyos, pero malos para taparlos, e incluso en algunas avenidas donde se encuentra lo que viene siendo la pavimentación de cemento hidráulico, van, truenan las calles y las dejan así. Una de las cosas que propondríamos nosotros sería que la misma junta de aguas tuviera una, una, digamos, una cuadrilla que se encargue de arreglar, de arreglar sus problemas, verdad, porque pues eso sí van y hacen, ok, están haciendo su trabajo de tapar las fugas, pero pues dañan la carpeta asfáltica y la dejan así, y esperan a que Obras Públicas vaya y arregle, y pues eso pasan meses y meses y nomás no se arregla nada. Aquí estamos dándonos una vuelta por con nuestra querida ciudad Juárez, en donde podemos ver que la problemática de los baches en nuestra ciudad ha sido una de las características negativas de todas las administraciones, ya sea panistas, priistas, independientes, de todas en su mayoría. Estamos circulando por el sur de la ciudad, en algunos momentos les mostraremos la ineficiencia de nuestros gobernantes en este tema. Una de las propuestas que uno podría poner para este tipo de negocios, digo, vaya, que sí se vuelve un negocio, verdad, es el tema de, del presupuesto ejercido del gobierno del estado hacia los municipios. Pues aquí estamos en una de las zonas más afectadas de la ciudad, lo que viene siendo Riberas del Bravo, como podemos ver, pues, aquí no hay caídas, básicamente son los baches. Es una de las colonias más afectadas y, pues, se pudiera decir un poquito más marginadas de nuestra ciudad, a pesar de tener una población considerable. Como podemos ver aquí ni siquiera hay calle, aquí está literal una laguna, digamos, se supone que aquí debe haber calle, básicamente es pura terracería, donde estamos observando. Otra de las grandes problemáticas, como les comentamos ahorita la junta de aguas, básicamente, aquí veía Pozoluz, aquí está el tremendo rezago del bacheo en nuestra ciudad. Pues aquí, como podemos observar, aquí estamos en pleno Riberas, como podemos observar, pues, no hay calle. No sé si se puede observar, este, literal, la ausencia de cartas asfálticas al 100%, ni siquiera es un bache. Después de haber visto los videos por ahí de en Riberas, en todos estos lados, miren, las propuestas es muy sencillo, el tema de legislar un bimestre de hacienda para única y exclusivamente lo que viene siendo pavimentación de la ciudad. ¿A qué nos referimos con esto? De los 12 meses que la Secretaría de Hacienda, a nivel federal, recauda impuestos en nuestra ciudad, pedir, obviamente, mediante una iniciativa del Congreso de la Unión, de los diputados federales del Estado, que nos otorguen dos meses únicas y exclusivamente para pavimentación. Este presupuesto sería exclusivamente para el aspecto de pavimentación, que los legisladores que están proponiendo esta iniciativa se les haga saber qué única y exclusivamente va a ser para esto. También que estos recursos sean supervisados por una iniciativa privada, un consejo empresarial, vaya, el dinero vaya y termine donde debe de terminar. De otra de las iniciativas que nosotros estamos proponiendo es el tema de la Junta de Aguas. La Junta de Aguas que tenga su propia cuadrilla de pavimentación, ya sea asfáltica y hidráulica. Podemos ver con facilidad que lo que viene siendo la carpeta hidráulica es sumamente, sabemos que es más costoso, sí, pero también es más dudadero. La mayoría de las administraciones no gastan en esto. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor con andar parchando toda la ciudad se gastan, digamos que una carretera buena hecha, entonces pues para los gobernantes no es bueno nomás ver que hicieron una carretera, ¿verdad? Y pues eso es lo malo, ¿verdad? Estamos a dispensas de que quién se aplaude, nomás están esperando los votos y no el beneficio de la ciudadanía. Pues eso es todo por nuestra parte. La verdad esperamos que haya sido su agrado, profesor. Muchas gracias, aquí estamos a la orden. Cualquier cosa, buen día.